Alicia Sintes transmite a cada instante pasión por la ciencia, por hacerse constantemente preguntas y tratar de encontrar siempre sus respuestas. Investigadora de la Universitat de Lesilles Balears, es una de las físicas de referencia a nivel internacional. Lidera el único grupo español que participó en el consorcio LIGO, que hace ahora siete años llegó a detectar ondas gravitacionales, un hito histórico que marcó un antes y un después en el campo de la astronomía. Y desde ahora es una compañera más de todo el alumnado y personal de l'Instituto Pouclar de Ontinyent, gracias al nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia. A mi me sembla un gran honor, estic totalmente emocionada y estic muy agradecida a este pueblo de Ontinyent, a la Universidad Politécnica de Valencia y al Instituto Pouclar, por honorarme y por tenerme aquí y por haberme escogido. Porque dius, molt bé, soc una científica, en aquest moment se me coneix, pero es que en aquest país hi ha una gran cantidad de científiques dones, molt relevant, que han fet feina molt important i que malauradament encara a dia d'avui la feina de molts de nosaltres ha estat invisibilitzada. Ara, amb iniciatives com aquestes, jo crec que ajuden a que hi hagi, que els aulots, dels nois com les noies, tinguin més referents femenins i és una lluita contra tots aquests estereotips que encara hi ha a dia d'avui. Esta creació ha sido obra de la artista chilena Maida Ká, que a pesar de contar con unas condiciones meteorológicas adversas, ha conseguido plasmar el retrato de Alicia Sintes con estilo ilustrativo en primer plano y en segundo plano una escena de Alicia dando clases de física, junto con el símbolo representativo de las ondas gravitacionales. Para mí es un gran honor poder estar haciendo este homenaje a una mujer muy destacada, una científica muy destacada que ha hecho grandes aportes a la sociedad. Me siento realmente agradecida de que me hayan buscado, agradecida también del cariño del instituto, por parte de la universidad, el apoyo que me han brindado. Ha hecho que toda la experiencia, a pesar de las dificultades, haya sido muy grata. Para la artista la apuesta por la visibilización de la mujer que realiza dones de ciencia es fundamental. Hace falta la visibilización de mujeres que estén haciendo grandes cosas, porque las hay, las han habido, y ya sea en la ciencia o en las artes, música o cualquier disciplina, es importante también para las nuevas generaciones que vean a estas mujeres que están haciendo cosas y que ellas también pueden hacerlo. Porque, como bien dice Alicia Sintés... La ciència és de la humanitat, la ciència és de tot. Vivim en la societat del coneixement. I és molt important l'educació, la cultura, la ciència, la innovació, tot. És a dir, per poder avançar, per al nostre benestar, és necessari fer ciència. Gràcies.